Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, agradecer a Maite la visita a este centro de menores aquí en Palencia de Mensajeros de la Paz. En realidad son dos centros, ella os lo contará ahora un poquito más. Son dos centros los que hay, uno para los más pequeñitos, de niños hasta 14 años, y otro para niños de 14 a 17 años que, dices, bueno, de alguna manera están iniciando ya esa transición hacia la vida adulta. Son centros que se encargan de los menores que tenemos tutelados desde la consejería, desde la gerencia de servicios sociales y que realizan una labor impagable muchas veces. En la actualidad, en centros públicos y con plazas concertadas, tenemos 863 plazas distribuidas por todas Castilla y León. En Ávila me parece que son 64, alrededor de 64, y hay alrededor de otros, son 500 plazas, 525 plazas en familias. Cuando tutelamos a un menor, el primer objetivo es que el menor vaya en acogida. Eso es siempre lo que procuramos, eso es siempre intentar la prioridad. No todos los menores son susceptibles de poder ser acogidos o tienen mayor dificultad para poder ser acogidos. Por ejemplo, los grupos de hermanos, es difícil el poder acoger a todos ellos de manera conjunta. Son 500 las familias, 525, como les decía, 300 es familia extensa, porque siempre se intenta, en primer lugar, que los menores puedan ir con tíos, con abuelos, con primos, el objetivo fundamental que tenemos en el caso del acogimiento, en el caso de la tutela, es que los menores puedan retornar a su familia. El poder trabajar con las familias de manera que esas situaciones de desprotección que se puedan dar, que puedan ser, o que muchas veces son puntuales, trabajar con las familias a través de los servicios sociales, a través de los CEAS, para que los menores puedan retornar a su familia. Si no pueden ir a familia extensa y familias de acogida, son 225 las familias que tenemos ahora mismo en acogimiento, y son más de 360 los menores que han pasado por familias de acogimiento durante este año, con estancias más o menos cortas. Las estancias pueden ir desde pocas semanas hasta dos años. ¿Por qué estamos hoy aquí? Lo primero, agradeciendo la invitación que nos han realizado desde Mensajeros de la Paz, pero también porque mañana celebramos el Día de las Familias, y es importante hacer ese llamamiento a las familias que se apunten al programa de acogida de menores, que traten de darles de esa manera temporal ese hogar que los niños pueden necesitar, que los niños pueden querer. Y la Administración estamos trabajando en ese sentido, estamos tramitando, por un lado, la ley de infancia, adaptándola a la normativa nacional, pero también queremos que esta ley contemple simplificación de trámites, ese acompañamiento también muchas veces psicológico, jurídico, que necesitan las familias, y de alguna manera poder simplificar también en determinadas situaciones el paso del acogimiento a la adopción, ya que es algo que también nos están demandando las familias. Y por otro lado, informar que la semana pasada publicábamos la orden que regula las cuantías que reciben las familias, así como otros aspectos también beneficiosos para las familias, animar a todas esas familias que a lo mejor tienen duda, que no saben exactamente en qué consiste el acogimiento, que no saben a qué les compromete a que se animen. Esa orden incluye supuestos que a lo mejor te tocan un poquito más la fibra para poder acoger. Es muy fácil acoger a un bebé, a todos nos llama la atención a un niño pequeñito, pero hablábamos antes de grupos de hermanos, hablábamos de niños que tienen problemas de discapacidad, que son los que más difícil tienen ese acogimiento familiar, a niños que son más mayores o incluso a niñas adolescentes que han sido madres con sus bebés. También necesitamos familias de acogimiento en ese sentido. Entonces yo creo que es un mensaje bonito el animar a todas las familias que precisamente mañana estamos celebrando ese día que se animen al acogimiento, que se informen, que vean esa orden, que estamos a su disposición nosotros o Cruz Roja para asesorarles y para orientarles y para animarles a que den el paso de acoger a esos pequeños. Sabemos que es difícil porque es algo temporal, porque a los más pequeños se les coge cariño, pero hay muchos niños que necesitan una familia de acogida y desde luego vamos a seguir trabajando para ello. ¿Hay que cumplir algún requisito para ser familia de acogida? Sí, hay que cumplir varios requisitos. Desde luego lo primero que se hace es una evaluación psicológica de la familia. No todos los niños son susceptibles de ser acogidos, ni todas las familias son susceptibles de ser familias acogedoras. Y luego ahora mismo, por ejemplo, hay 32 familias en espera porque los niños que están dispuestos a acoger o en la provincia o en la zona no coinciden con los niños que en ese momento lo necesitan. Pero sí, no todas las personas, no todas las familias pueden ser familias de acogidas y desde luego si se evalúa la idoneidad de la familia.